Centro de Mesa Se vendí en celulares, se marman Ceramida, se licienta Seja de selva, centro de mesa Se reina la mierda, la que no me ama Se estira, se apanaba Se llama, se llama, se para, se va Cerro de Bajo, se está poniendo Y un hito, y un hito Se para morina, se metirina Se friaxona, se potaxina El tibuteno, se palexina Se taxina, se menina Se prefo, se mormón Se le dupe, se pago, se las cruz Se le doy, se duro Se arregla, se pone bonita Se le doy, se le doy, se extina El tibuteno, se quito, se largó Se acercó, se pregó Otro nivel, gente No mames, me estaba costando No dejaba de morir En el 70%, literal me morí En el 70% como unas 20 veces Sin exagerar En el 69 también Pero ya estuvo, gente Joe Breaker En dos días me lo completé 1600 intentos La mayoría fueron de práctica Vamos a comentar 70% Submit Submit Muy bien, gente Pues, gracias por ver Y ¿Cuál feró el siguiente? Yo soy Leandro J. Paz Y nos vemos Bye Notom No 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 Gracias por ver el video.